Bien, ya vimos entonces clasificación de antiagregantes Hay que tener en cuenta las indicaciones y lo puse puntualmente también por los antiagregantes porque a veces, o al menos me ha pasado al hacer la interconsulta con los pacientes y es, no sé por qué, a veces hay una tendencia de que los pacientes se olvidan de la aspirina que toman todo el día o la aspirineta que toman todos los días como una medicación a veces nos están muy acostumbrados y si uno no le pregunta, se olvidan de mencionarlo Entonces, tener en cuenta que pacientes que tengan enfermedades coronarias diabetes tipo 2, trastornos mieloproliferativos u obstrucción carotidia van a tener profilaxis primaria con la aspirina o aspirineta y la profilaxis secundaria se va a dar en arteriopatías periféricas enfermedad coronaria estable síndromes coronarios agudos con o sin elevación del ST prótesis valvulares, fibrilación auricular o trombosis Bien, a grandes rasgos, previo a una intervención quirúrgica obviamente que programada la aspirina debiera interrumpirse 3 días antes y la tioclopidina y clopidorel 7 días y 5 días antes respectivamente Esto es, por ejemplo, según la Sociedad Argentina de Hematología Por lo general, en esto hay consensos con respecto a cuántos días antes hay que interrumpir cada fármaco El Miller habla de la aspirina como diferencia 7 días antes y la tioclopidina de 12 a 14 días Pero en nuestro país, por ejemplo, la Sociedad Argentina es referente y menciona estos días Lo menciono a veces por las discrepancias que podemos llegar a tener con los servicios de hematología que muchas veces se hacen interconsultas por estas cuestiones y surgen de esto de que tienen tiempos de interrupción recomendados distintos a veces similares y a veces no tanto A grandes rasgos Perdón, Roque, interrumpa Perdón que interrumpa Esto estamos hablando si el paciente está doblemente antiagregado Si tomas pirineta sola puede ser que no haya que suspenderla O sea, tengo entendido Lo que mencionan más que nada no tanto de la dosis se refieren a 81 y 100 miligramos de ácido acetil salicílico y bajo riesgo 3 días en pacientes Ahora lo que iba a comentar ahora por ejemplo es que para algunos pacientes no es necesario interrumpir la aspirina Por ejemplo un paciente que consume solamente aspirina y va a hacerse una veda síntoma de biopsia solamente un estudio no va a ser necesario o no sería necesario la interrupción de la aspirina Ahí empieza a haber discrepancias en cuanto a quiénes desearían interrumpirlo quiénes no pero por lo general la aspirina en procedimientos de bajo riesgo de sangrado y que solamente están tomando aspirina no habría problema en que se hagan una intervención de nuevo de bajo riesgo Ya en alto riesgo sí se considera que deberían suspenderlo solamente tomando aspirina No sé bien quizás vos recordás de alguna asociación en particular o de no sé algo en particular y yo no no lo leí pero si si lo tenés de última después lo lo compartís y lo vemos No, no estaba como un tema de controversia y después lo busco Otra cosa que dice la de hematología es que si toma altas dosis de aspirina lo que se puede hacer es bajar la dosis El ejemplo concreto que daba era si toma 300 miligramos bajar la dosis a 100 miligramos Pero todo esto con respecto a las recomendaciones de suspensión de antiagregación y lo mismo va a suceder con anticoagulación especialmente en situaciones de urgencia pero también en situaciones programadas hay grados de recomendación hay grados de recomendación nivel 1 hay grados de recomendación nivel 1A nivel 2C todavía se estudia mucho respecto de esto por eso hay tantas discrepancias y muchas veces no hay consensos en algunas medidas Esto es puntualmente la Sociedad Argentina de Hematología Lo que sí comenta es que hay que considerar la transfusión de plaquetas en el caso de pacientes que necesiten anestesia regional y que tengan alteración de las plaquetas evidenciables por ejemplo por conteo o que estén a altas dosis de aspirina y puntualmente en situaciones de urgencia Pero bueno como les comentaba no hay una guía en la que todo sea absolutamente claro y conciso y determinante con respecto a las medidas puntualmente la transfusión de plaquetas es muy controversial hay grados de recomendación lo que sí es importante es que como siempre en situaciones de emergencia en donde hay riesgo vital no hay que demorar el procedimiento y hay que hacerlos y siempre que se pueda posponer un procedimiento y optimizar al paciente se debe hacer todo lo que existe en el medio es controversial y de nuevo hay grados de recomendación yo puse distintas opiniones de ciertas circunstancias con respecto a cuánto es el conteo necesario de plaquetas para hacer una intervención cuándo hay que transfundir si hay que transfundir cuando hay sangrado si hay que transfundir acordar el conteo de plaquetas la realidad es que hay distintas opiniones y de nuevo grados de recomendación en realidad esta parte de la clase para mí va a ser más fructífera una vez que yo deje hablar y cada uno cuente más su experiencia en este manejo porque como no hay una guía o no hay varias guías dos o tres guías que sean esto tan concretas y determinantes me parece que lo más rico va a ser después de que yo hable que comenten cómo les ha ido en estas circunstancias con respecto a la transfusión con respecto a la suspensión con respecto a terapias puente etcétera pero bueno saber que es controversial y que se sigue estudiando puntualmente lo difícil de los pacientes que están antiagregados es que no hay un antídoto se está evaluando la desmopresina como un antídoto pero todavía no se ha determinado que funciona efectivamente con respecto a los anticoagulantes tenemos que tener en cuenta las indicaciones y el riesgo trombótico perioperatorio los pacientes suelen estar anticoagulados o porque tienen válvulas cardíacas mecánicas porque están fibrilados o tienen fibrilación auricular o porque tienen tromboembolismo venoso y acorde a distintas situaciones van a tener alto moderado o bajo riesgo de sangrado y esto hay que tenerlo en cuenta la idea no es repetir todo lo que dice el cuadro de última ahí lo tienen y después pasarela que hace para que lo tengan en cuenta pero sí saber de nuevo hay grados de riesgo de sangrado y siempre tener en cuenta el riesgo de sangrado acorde al procedimiento y al cirujano que va a intervenir y también hay estratificación del riesgo de hemorragia es decir hay algunas intervenciones como dije antes de bajo de moderado o de alto riesgo de sangrado bien ¿cuáles son los anticoagulantes los más frecuentes van a ser estos los antagonistas de vitamina K la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular la cruz rosa si la ven acá indica a qué nivel va a estar actuando los antagonistas de la vitamina K van a inhibir todos los factores que justamente son sintetizados con vitamina K que estos van a ser el 10 el 9 el 7 y el 2 por eso están inhibiendo el 10 que es parte del complejo protrombinasa el 9 el 7 que es 9 de la vía intrínseca 7 de la vía extrínseca generando el complejo tisular y puntualmente la trombina que dijimos que era la protagonista estos van a ser la warfarina y el aceno cumarol que duran su acción dura de 2 a 5 días la heparina no fraccionada inhibe a la trombina activada es decir trombina 2A por su unión a la antitrombina es decir de manera indirecta e inhibe el factor 10 entonces como verán las cruces celestes actúan en la vía común tanto la heparina no fraccionada como la de bajo peso molecular y la característica que tienen las heparinas son que duran pocas pocas horas de 6 a 12 horas la no fraccionada y de 2 a 24 horas la de bajo peso molecular la de bajo peso molecular también actúa al mismo nivel pero tiende a inhibir un poco más al factor 10 que al factor 2 porque con el factor 2 hacen una unión más débil les había mencionado que existía un complejo cofactor de heparina que es contrarregulador de la coagulación que justamente este complejo que se une a la antitrombina y a la heparina y media la acción y es esto lo que puede ser una unión débil cuando se une justamente con el factor 2 lo importante es que estos actúan a nivel de la vía común duran pocas horas distintos los antagonistas de vitamina K que actúan en vía intrínseca extrínseca y vía común y duran varios días lo cual tiene sentido porque están actuando a más niveles cada uno de ellos de las vías de coagulación hay otros anticoagulantes están los inhibidores del factor 10A es el fondaparinux acá está la cruz roja a nivel de donde va a estar actuando y los inhibidores de la trombina que van a actuar básicamente a nivel del protagonista pero bueno estos actúan a nivel de la vía común y hay de distintos tipos excede en este momento conocerlos todos sin saber que existen porque a veces nos encontramos con algún paciente que está bajo esta medicación bien distinto de lo que pasaba con los antiagregantes estos tienen antídotos en el caso de las heparinas la protamina y en el caso de las cumarinas la vitamina K dijimos que justamente se necesita de vitamina K y la interrupción del tratamiento con estos fármacos requiere de horas en el caso de las heparinas porque dijimos que duran pocas horas o de días en el caso de los cumarínicos porque duran varios días y después los que mencioné recientemente los inhibidores de la trombina o del factor 10A son variables algunos son de días otros son de pocas horas depende de cada uno lo importante para mí son estos que son los más frecuentes los de la heparina y los cumarínicos y obviamente van a estar alterando el coagulograma tanto el TP como el KPTT bien de nuevo la Asociación Argentina de Hematología da algunas sugerencias o recomendaciones con respecto a la suspensión de estos de los anticoagulantes acorde al riesgo de trombosis acorde al riesgo de sangrado es decir hay que buscar un equilibrio para preparar al paciente de la mejor manera posible acorde a su situación actual y acorde al procedimiento que le van a realizar cuando hay riesgo bajo de trombosis por lo general no se hace terapia puente y no es necesario controlar con el RIN y demás porque suelen directamente suspenderse los anticoagulantes y haces el procedimiento pero cuando el riesgo de trombosis es moderado o alto hay que evaluar la terapia puente con heparina que es la terapia puente es básicamente ir evaluando al paciente cómo está con respecto a su coagulación con la KPTP con el RIN y el TP y evaluar si es necesario en las próximas horas hacer alguna inyección de heparina para corregir ese estado en este caso protrombótico ¿Por qué se utilizan las heparinas? porque si bien los pacientes están utilizando antagonistas de la vitamina K si yo le doy vitamina K al paciente va a tardar unos días en corregir ese coagulograma entonces se necesitan heparinas que actúen rápidamente para anticoagular entre comillas un poco al paciente para que esté en un equilibrio previo a un procedimiento esto no se hace cuando un paciente que no se va a hacer ningún tipo de intervención necesita corregir su RIN por ejemplo esto es en el contexto de un procedimiento que se va a hacer y más o menos van diciendo bueno de una semana antes se deberían suspender los antiagregantes de 5 a 7 días de 5 a 3 días borfarina y aceno cumarol y evaluar si es necesario hacer una terapia puente como les mencioné recién para mejorar la coagulación y el equilibrio hemostático de este paciente bien por lo general entonces como concepto general hay que suspender los tratamientos anticoagulantes y analizar la realización de terapias puente para pacientes que tengan alto riesgo de sangrado y que tengan un RIN menor a 2 siempre para recordar es importante evaluar si el procedimiento es una urgencia o si no es una urgencia es decir si sí o sí tiene que entrar si hay riesgo vital obviamente se hace la cirugía pero siempre que se pueda suspender el procedimiento y optimizar al paciente se lo debe suspender y acorde a si hay bajo o moderado riesgo de sangrado se suspende la anticoagulación y no es necesaria la terapia puente pero se realiza la terapia puente si justamente el riesgo es elevado para para el sangrado o para la trombosis para corregir y siempre hay que tener en cuenta cuánto es el tiempo en el cual va a estar actuando ese paciente y cuánto es el tiempo en el que se va a eliminar y esto también muchas veces se evalúa con el coagulograma porque muchos de los pacientes que están anticoagulados pueden tener alteraciones de su función renal o de su función hepática que son justamente los que ayudan a metabolizar y eliminar estos estos fármacos por eso no es solamente pensar en cuánto tiempo dura en el sistema el fármaco sino también cuánto tiempo tarda en eliminarse y cuáles son entonces los antídotos por un lado está la vitamina K que la idea justamente es darlo 48 horas antes incluso a veces en algunas bibliografías dicen un poco más para normalizar los valores del laboratorio por eso esto no ayuda a terapias puente y por otro lado está la protamina que es el antídoto de la heparina y el protromplex la protamina va a neutralizar la acción anticoagulante de la heparina y tanto de la heparina de bajo peso molecular como la HFN y va a restablecer rápidamente la coagulación en el paciente se considera que acorde a la cantidad de minutos que transcurrieron desde que se dio una dosis de heparina es la dosis de protamina que se debe dar lo que se recomienda es que se debe dar un miligramos de sulfato de protamina por cada 100 unidades internacionales de heparina si pasaron más de 15 minutos 0,5 miligramos por cada 100 unidades internacionales de heparina si pasaron más de 30 minutos aunque también hay algunas dosificaciones que son estándar es decir por cada un miligramos de sulfato de protamina voy a dar perdón un miligramos de sulfato de protamina por cada 100 unidades internacionales de heparina y directamente se da esa dosis esto también encontré en congruencias de nuevo después me pueden comentar su experiencia y con respecto al protomplex saber que es un medicamento que tiene los factores de coagulación 10, 9, 7 y 12 es decir justamente los dependientes de la vitamina K lo cual esto es bueno porque si debo corregir un paciente que está anticoagulado con con los antivitamina K y debo corregirlo en el momento como no puedo dar la vitamina K porque voy a tardar demasiado en corregir tengo el protomplex como ayuda y por último ya termino lo juro siempre hay y de nuevo de esto quisiera que comenten discusión respecto de la colocación o el retiro de catéteres y la anticoagulación y los inhibidores digamos la anticoagulación por antivitamina K o por glucoproteínas o antiagregantes en general por eso lo circulé para la aspirina no habría inconvenientes pero sí hay que tener en cuenta que hay que evitar a nivel general la administración de anticoagulantes mientras que un catéter esté colocado en su lugar antes y después de la colocación del catéter hay recomendaciones con respecto a la cantidad de días de suspensión que tiene que haber entre la suspensión y la colocación del catéter pero siempre evitar la anticoagulación durante la mientras que el catéter esté en el lugar esto es el Intermountain Healthcare que es un grupo de hospitales de Estados Unidos que trataron de armar una guía más o menos coherente o determinante con respecto a esto pero de nuevo no es algo súper estructurado y determinado porque como ya les mencioné no hay grandes consensos con respecto a esto sino bastantes discrepancias lo que sí hay consenso para tener un poco de esperanza es que hay que evaluar al paciente acorde al tratamiento anticoagulante que está recibiendo al procedimiento quirúrgico que se va a realizar considerar siempre la terapia puente y lo más importante es ver el riesgo de sangrado si se mantiene ese fármaco y el incremento del riesgo trombótico si se suspende el mismo y tratar de buscar un equilibrio pero que por lo general esta decisión es individualizada según el paciente y esto no lo voy a agregarlo pero lo digo que también es importante lo que es las decisiones interdisciplinarias lo cual nosotros estamos bastante acostumbrados a consultar con hemostasia o con cardiología respecto a estos pacientes porque quizás todos sabemos un poquito de todo y no todos sabemos al 100% lo mejor para el paciente y por eso es importante seguir haciendo interconsultas para seguir mejorando nuestro conocimiento y seguir mejorando lo que es el manejo del paciente por eso está bueno seguir teniendo comunicación con los diversos servicios que sepan de este tema para ir corrigiendo y ir viendo qué es lo que mejor funciona con los pacientes pero siempre tener en cuenta que hay que individualizarlo la bibliografía la tienen acá por si alguno quiere consultarla y muchas gracias 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 Gracias.